bienvenido duque duques de las finanzas a tu canal de seguros y finanzas personales en donde te ayudamos a lograr tus objetivos financieros el día de hoy quiero compartir tres cosas que aprendí de la reunión anual del mdrt en boston y tres consejos que van a ayudarte a lograr todo a que seas miembro todos los años de la mesa del millón de dólares yo soy alán pérez duque financiero y vamos al vídeo y el chiquito y me fui grande y lo que quiero decir es que aún me falta mucho por aprender para ser un asesor y un agente de seguros más profesional y llegar a los niveles de productividad que tiene un poco de table pero el haber asistido a la reunión anual del mdrt en boston y ser miembro por segundo año consecutivo de la mesa del millón de dólares ha llevado muchísimo mi confianza y credibilidad en mí mismo y hay que confesar que tuve cierta resistencia para asistir a la reunión anual porque representaba una inversión fuerte no tenía la visa renovada y no conocía ningún colega cercano que pudieran o que tuviera la intención de ir a la reunión anual bien tenía una serie de obstáculos que debía de librar pero el primer obstáculo que debes de librar es el de cambiar tu mentalidad de estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas de estar dispuesto a enfrentar a lo que temes debe estar dispuesto a salir de tu zona de confort y rodearte de aquellas personas que están por encima de tu nivel bien dicen que el que con lobos anda a aullar se enseña desde rodearte de aquellas personas que están por encima de tu nivel porque de esas personas vas a poder adoptar o tomar ciertas ideas prácticas también que pueden ayudarte a mejorarte a ti mismo y a tu proceso y vas a encontrar esa retroalimentación a través de las experiencias y de compartir ciertas conexiones e ideas con ellos cuando logré esta convicción todos los demás pensamientos negativos y obstáculos se fueron desvaneciendo pude conseguir el dinero que necesitaba para costear todo el viaje también pude renovar la visa en el momento que lo necesitaba y también me convencí de que vivo a poder conocer a gente de todo el mundo por allá que no iba no había por qué temer ir solo desde la mdrt es un espacio donde puedes compartir experiencias intercambiar ideas hacer conexiones con gente de todo el mundo y algo muy importante es que puedes recibir retroalimentación muy valiosa en esta reunión anual en boston tuve la oportunidad de acercarme con gente corto top of the table para resolver ciertas dudas o inquietudes que tuve y librarme principalmente de una creencia no de no me van a hacer caso porque pensamos que a lo mejor la gente exitosa no nos va a a poner atención y pues para qué nos acercamos pero la realidad es que es gente muy sencilla que tiene ganas de compartir sus experiencias sus prácticas y que está en la mejor disposición y tres cosas que logré o que aprendí de la mdrt de esta reunión en boston fue que la gente más exitosa sigue aprendiendo sigue en constante crecimiento sigue acudiendo a este tipo de reuniones para aprender para intercambiar ideas para compartir para también recibir retroalimentación y hacer conexiones también porque para ellos también es importante llenarse de esa energía que da esta reunión otra cosa que aprendí es que la constancia y la disciplina es más importante que el talento es decir que el estar enfocado en la actividad esencial es muy importante y que el hacerlo te va a llevar a los resultados que tú requieres es decir si estás constantemente prospectando haciendo presentaciones de llamadas a los resultados serán dando la estadística te irá dando lo necesario para llegar a la meta que es ser miembro de la mdrt la tercera cosa que aprendí es que nada es perfecto pero todo es perfectible es decir que podemos tener ya un proceso muy establecido de ventas podemos ya tener ciertas cosas en nuestra mente que decimos que debe de ser así pero la idea de acudir a este tipo de reuniones es que veas que hay otras maneras de hacer las cosas y que puedes adoptar ciertas prácticas ciertas ideas que puedan ayudarte a mejorar tu proceso y también a que tus clientes a las personas que tú les compartes lo que haces te entiendan de mejor manera cuando estaba en el viaje recibí un mensaje en instagram por parte de una chica de que era también agente que cuáles eran los tips ok que recomendaba yo para ser miembro todos los años de la mdrt y la verdad es que aún no me siento con esa autoridad porque pues es mi segundo año realmente como miembro pero si te quiero compartir tres consejos que me dio una mi mentora para que todos los años logres ser miembro de la mdrt y el primero es que debes de medir tu avance constantemente es decir debes de medir tu progreso debe estar monitoreando tus cifras cuánto te falta para llegar a la meta no para que no te quedes a nada de ser miembro y pues hagas este esfuerzo para pisar el acelerador si es que hace falta o veas lo que realmente estás necesitando para llegar a ser miembro no aquí puedes hacerlo mensualmente la medición semestral o semestralmente para ver que no te esté faltando que si ya estés a punto de llegar pues des ese último jalón para que puedas lograr la meta el segundo punto que desde tomar en cuenta es que no te fíes de más es decir cuando empieza a ver resultados positivos y empiezas a lograr ciertas cosas pues aquí bajes la guardia y dejes de estar en la actividad esencial es decir prospectando haciendo llamadas haciendo presentaciones haciendo cierres de ventas y que es un ciclo que si en algún momento tú lo rompes pues vas a va a ser más complicado que regreses a esta sinergia esta actividad que te permite estar enfocado no que te permite estar activo y produciendo lo que quieres para lograr la meta entonces es importante que mantengas este ciclo que mantengas la actividad para que logres la meta de ser miembro todos los años el tercer punto que te quiero compartir es que te mantengas enfocado algo que aprendí de esta reunión es que todo lo que tenga que ver con el proceso de ventas debes de prestar mucha atención tú y todo lo que sea ajeno a este proceso de ventas lo debes de delegar es decir debes estar enfocado en la actividad esencial en prospectar en hacer llamadas en estar haciendo presentaciones y haciendo cierres ok y es de estar enfocado en la meta que te pide la mesa del millón de dólares la ventaja de la asociación es que ya te pone una cifra que debes de alcanzar ya sea en comisiones ya sea en producción o ya sea en ingresos entonces date la tarea de investigar cuáles son estas cifras date la tarea de saber cuánto requieres y por cuál de estos rubros te vas a ir y va a ser por ingresos si va a ser por comisiones o si va a ser por prima ya que tengas eso bien identificado divídelo entre 12 divídelo entre semanas para que sepas cuántas pólizas debes vender cada semana y de cuánta prima ok para que con eso tengas claridad de tu objetivo y pues no te quedes en a un pelo de llegar a ser miembro de la mdrt déjame en los comentarios opinión sobre estos aprendizajes y estos consejos para llegar a ser miembro todos los años de las de la mesa del millón de dólares y también compárteme si estás dispuesto a hacer lo necesario para lograr ser miembro de la de ti y de que nos veamos en nashville el próximo año si ha llegado al final del vídeo regalamos un like comparte el vídeo a un amigo o amiga que lo pueda hacer de ayuda suscríbete al canal si aún no lo has hecho y si deseas una consulta personalizada conmigo dale click al número de whatsapp que les apareceré aquí en pantalla y al link que también aparece en pantalla para que permitas ayudarte a crear una estrategia y logres todos tus objetivos los financieros recuerda que tú puedes lograr todos tus objetivos financieros solamente desde cambiar la calidad de tus pensamientos nos vemos en la próxima bueno pues ha sido un gran recibimiento por parte de la comunidad todos te apoyan todos te ayudan para saber qué hacer porque pues como primera vez no tienes ni idea de cómo funciona todo este show pero muy padres el recibimiento muy padre la comunidad como todos te apoyan como todos te tratan de orientar y bueno pues nada más que el primer día de registro creo que no hay muchas actividades por hacer más que la tienda para comprar algunas cosas y la sesión que será creo que hasta las 3 de la tardes para los nuevos miembros o nuevos asistentes y que nos van a dar yo creo que una plática para ver cómo organizarnos yo creo que va a organizar también la agenda del día de mañana las sesiones y pues bueno ya les estaré contando estoy muy contento estoy muy orgulloso también de poder haber logrado entrar a la mesa del millón de dólares el siguiente este año seguramente el segundo año estaremos entrando no sé si llegaré a ir es porque es en nashville tennessee pero pues bueno pues ahorita solamente disfrutar pasarlo bien conocer más personas y colegas y pues bueno aquí andaremos bueno qué tal estamos en en la universidad de harvard este es como haces como una ciudadela muy tonto muy cuidado muy bonito bueno el día de hoy ha sido bastante movido no han parado las conferencias empezamos desde las 8 de la mañana hasta bueno hasta las 4 de la tarde creo que las conferencias han sido un poquito más extensas con respecto al año del día anterior y pues la verdad que se me han creado varias cositas de estas últimas dos sesiones que hubo la primera la primera es de querer qué quieres en la vida porque en función a eso se responden varias cosas de por qué quieres a lo mejor tanto dinero por qué quieres ganar tanto dinero por qué quieres multiplicar tus ingresos porque si no pues no tiene sentido generar más ingresos y mencionaban estos tres puntos un conferencista tener a tomar en cuenta las leyes universales y también negociar contigo o sea que vas a dar a cambio para que tu día ideal se logre creo que esas son muchas de las cosas que luego no visualizamos que estamos dispuestos a dar por ejemplo para tener un día que nada más trabaje antes de las 5 de la tarde o antes de las 3 de la tarde creo que es importante ser productivo y aplicar por ejemplo lo que dice el conferencista de la ley del pareto pero a veces las acciones el 20% de las acciones que tomamos son el 80% de los resultados que vamos a tener y bueno también creo que es importante el tema de la calidad de servicio es otra de las conferencias que estuvimos platicando que nos estuvieron platicando en el que pues hay que conectar con las emociones y con el cliente que es algo que a veces no hacemos porque no estamos conectados yo creo que con nosotros mismos con nuestra esencia y de cómo somos nosotros para poder realmente empatizar no tanto simpatizar sino empatizar y sobre eso conectar emocionalmente y crear esa magia también que hay en las relaciones personales que finalmente este negocio es de relaciones personales entonces pues bueno ya les contaré el día de mañana la verdad ha sido muy productivo este día y me ha gustado mucho también las conferencias si estoy un poco cansado pero pues es parte de la experiencia creo que hay que disfrutarlo y vivirla, vivir esta experiencia de estar en la MDR team y 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